¿Qué les cuento? El departamento más chido que hay en las redes sociales El departamento más chido de todos es el departamento de vestuario que como los amo muchachos, no les puedo gritar las cosas que les digo porque estamos en live, bueno no live Nosotros amamos más Los amo tanto, está haciendo un takeover pero miren nomás, ellos se encargan de mantener todo nuestro vestuario tal cual como el día del estreno y la verdad son wow, 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 wow miren aquí está todo el vestuario, miren nomás y somos un chorro, eh somos un chorro, ahora sí saluda ahora sí ya te estoy sacando salud debo de confesar confesión total, bueno como verán ya me medio peinaron, me falta mi mi media peluca, pero debo de confesar que uno de los lugares que más quiero en este teatro es el caballero de los hombres miren nomás que guapos todos miren nomás que guapos los amamos chicas yo también, los amo muy fuerte los amo muy fuerte, es más aquí debería decir ensamble hombres y la vale porque sí, sí con mucha ropa no, espérate que estoy en Instagram todavía no, todavía no todavía no al ratito venimos con ese cam... no, no es cierto en esos momentos no llego casi y este es el camerino de mis viejas amadas que acá no vengo tanto porque no vengo tanto porque no tienen la musculatura sí, pero sí vengo y sí echamos cotorreo echamos cotorreitos sí, cómo no siempre enseña es que sí ve los músculos de Jeff y no está adecuado y también tengo músculos todas tienen un cuerpazo y todas tienen cuadritos todas muy guapas muy guapas mis viejas las amo te amo no más otra de las cosas que hay que hacer antes de miren aquí está peluquería hola hola miren nomás todas las pelucas wow bueno otra cosa que hay que hacer es calentar para que al bailar no nos lastimemos y tengo que recorrer casi todo el teatro hola muchachos para poder llegar a donde la maestra Jimena se llama Jimena nos da nuestro calentamiento normalmente nada más voy yo y hoy en la ensamble pero vamos a ver si sube otro compañero hola hola ahí vamos ahí vamos ya no tarda en llegar ya está empezando ya voy tarde tarda 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 pero llegué ahí voy ahí voy bueno y cuando terminamos el calentamiento a veces nos dan notas de coreografía ahí están todos los chavos poniéndose a ensayar siempre ensayamos mucho la verdad y ya estoy lista ya me pusieron mi peluquita ya me cambié y ahora tengo que ir a una pequeña junta con nuestro señor director donde nos vamos a contar todo el elenco porque nos van a dar notas de este de de funciones que hemos hecho muy bien vamos a primero que nada muchas gracias por dejar de vernos a todos y así acabamos así ya acabó la junta y así todos nos vamos ya a posiciones a posiciones esto ya va a arrancar los voy a llevar conmigo quieren venir quieren venir mira ves todo es un relajo porque otra vez se tienen que cambiar una cosa elegante eso pasó a Alex pasó a esa Lupita Samuel y van Mario el señor Ibarra hola ¿qué está pasando? hola 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 mentirosa como yo oye ¿qué? ahorita tomamos otra foto porque ayer nos tomamos de Daniela y Dulce sí pero cámbiate si estás de mi cara completa sí ándale ¿qué haces? nada me robé la cuenta de vaselina y estoy poniendo videos esta señorita tiene el peor trabajo del universo que es corretearnos a todos para que estemos listos en nuestras posiciones miren las pelucas de Freddy mi amor miren 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 qué bonito miren qué bonito posiciones chicos tiene que estar gritando tiene que estar gritando por todo el teatro posiciones chicos y no le hacen caso normalmente los últimos que suben no es por quemarlos pero son los hombres no los actores los bailarines se tardan 800 siglos no me pregunten por qué pero así es vamos a subir al escenario los late vamos pues aquí casi no hay luz porque estamos backstage aquí estoy yo soy tu luz échame luz échame luz mira tenemos a los mejores stage managers que hay en el universo o sí o sí o sí si te ves Yanaya ahí te estás viendo eso estás haciendo eso Julio sí tú te viste desde el principio quién más está acá vamos a ver quién más está Alex Riff que ayer triunfó en el Metropolitan con Omar Chaparro era Lizette Popito este no qué mierda eres o sea digo en la obra este hola Maui él es Dano mejor conocido como mi Maui Dano al que le gusta ay Dios bueno les voy a enseñar ahí te amo gracias 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 por seguirme con la luz pero todos están mira ahí está el rayo rebelde ahí está el rayo rebelde muy feliz Alex Alex Bauer te amo con todo mi corazón qué emoción tú no deberías de estar acá tú no empiezas acá adentro acá afuera no dice no está un paso y este es nuestro escenario Diego siempre llega Diego siempre es el primero a llegar y siempre se pone así yo creo que se pone a pedir que la asunción salga espectacular ahí está Andrea Legarreta chismeando con la maestra Jimena estoy diciéndole que esta peluca es única yo amo cómo le queda también en su carita o sea nadie más podría usar esta peluca estoy totalmente de acuerdo pero no nos vamos a ver igual de cute esa es la diferencia te amo Jair no 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 ¿me puedes explicar por qué durante la junta te pusiste a estirar y enseñarnos tus cuadritos en lugar de estar atento ¿cuál es cuadrito? ¿cuál es cuadrito? no se ve nada velo ahí te encargo ok otra cosa que solemos hacer es hacer este círculo de amor donde nos agarramos todas de las manos estoy haciendo un take cover muchachos de vaselina por favor échenme porras entonces ahorita vamos a pedir que nos vaya muy bien en la función y toda la semana de funciones muy feliz acabo de salir de Freddy mi amor perdón que los abandoné pero pues estaba en mi cena y este señor me arregla el micrófono todo el tiempo tienes que sonar todo el tiempo ay gracias corazón y es así como se vive vaselina backstage que me voy a quedar hoy para que vean el gran taco de ojo que uno se puede echar échame menos échame menos el gran taco de ojo que uno se puede echar en esta obra con rayos rebeldes listo listo ay mi amigo que uno se puede echar dos minutos para que pongan estos tapones en su lugar bueno de bateros amo esta cena me encanta la amo y empiezan a llegar y empiezan a llegar mis niños y empiezan mejor momento a la hora lo que se puede echar y 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 es de mucha diversión esta obra de mucha diversión ahí voy caminando hacia mi camerino que tengo la fortuna de compartir con mi vero campeado que ahorita está arriba porque le toca su escena me voy a cambiar y ahorita le seguimos va aquí voy con el señor Hello Andrés subiendo las escaleras porque nos va a tocar la escena del iremos juntos bueno le dan el picnic antes que el picnic ahora son las rodas casi siempre subimos juntos aquí si siempre siempre nos acompañamos aquí si muy feliz vamos a ver quien esta aquí vamos a ver bueno Andrea ya llegó obviamente mira que linda se ve ahí la legarreta lala ¿venido donde va aquí a Benny? hola 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 ¿qué haces? estoy haciendo me robé la cuenta de Barcelona ay que poder miren miren ahí va toda la compañía bajando las escaleras después del iremos juntos ahí va Benny hay ahí Alex aquí se separaron miren miren esto es lo que pasa en el intermedio miren ahí está mi Emanuel írenlo ahí está mi Lupita írala y ahí está mi Emanuel íralo ¿qué pasó? ¿qué pacho? ¿quién va de Emanuel? ¿tú? ¿a dónde? ¿vamos a ir? ¿a dónde? a Puebla y a Merida a los tres íralos te dije que ibas a volver a ser mi Emanuel te lo dije y les dije que comparto comerino con mi vero jasteado Amiga echando el bofe echando el bofe echando el bofe es la primera de la semana ahí vamos ahí vamos echándole ganas como debe ser sudadas hasta decir basta pero ahí vamos sigo sudando Isaac retoque retoque de mujeres sigo sudando no va? no, no va nada tú me dejas de ella todas las mujeres preciosa es que está preciosa nada más le pongo polvito y ya ay cálmate así llevo ajá ajá así así ya nada más se peñizca las mejillas y ya no hay nada que hacerle a la señora vámonos al baile escolar por favor vámonos al baile escolar jimena jimena la capitana de dance ajá tiene la teoría de que si todos los días bailamos el baile escolar es la fuente de juventud estoy de acuerdo así que estoy de acuerdo vamos a ponernos más jóvenes vámonos amiguita cómo estuvo el baile escolar sabroso por qué por qué los jueves los jueves los jueves se siente pero yo quisiera saber qué pesa más la coreografía o el vestido el vestido definitivamente o sea estar cargando con casi 10 kilos de vestido sí está cañón o baila el vestido o bailo yo bailamos las cuatro los coordinamos las cuatro o sea tú tu vestido yo y mi vestido exacto muy bonito sí sí y eso que yo bailo la mitad no no manches bueno arriba ya con Erika casi no bailo pero es verdad está canijo aún así pero bueno la fuente de la juventud dijimos fuente de la juventud amiguita muy bien este es uno de mis momentos favoritos de la obra es el autocinema ufff lo máximo y les voy a enseñar desde donde lo veo todos los días y de la forma sin la normal si le hay más y de la forma lo quiero hacer espero que te desesperes me ayúdame y muestras la-la-la 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 tiene chiste de un buen barro que recibe da de Una de las cosas, de los detalles más bellos de esta compañía es la mesita de Alex. La mesita de Alex. No se ve, no se ve, no hay mucha luz. A ver, espérate, espérate. La mesita de Alex, ¿me puedes explicar? Cada día, cada función, me deja un regalito en mi mesa. Pero ya no cabe, entonces, por eso le puso la puerta de abajo, que son tres pisos. ¿Y dónde está tu piña? Ay, la piñecita guardada, ¿por qué? Porque es muy grande, si sale la piña y el caballo. ¿Y el pinche? Esos están guardados. ¿Guardados? Ok, bueno. ¿Hago entrega de mis micrófonos, señores de audio? Ya me voy, gracias a todos. Pita salió oyendo. Adiós, Michelle. Esta es la mujer responsable de que nos veamos tan bien. Porque ella se ve así. Pero porque tú siempre se ve así. Ay, te quiero tanto, Michelle. Ya me voy y ya voy a regresar esta cuenta. Porque si no me van a acusar de que fui ladrona. Totalmente. Esta mujer, se llama Mijal y la amamos todos. Es hija de Alex. Hola. Y llamamos de sobremanera. ¿Dónde andaba? Es que es nuevo. Es que no quería cargar hace rato. Ella es Dani. Acabas de recargarme. ¿En serio? Bye. Bye. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.